señores como está un día lluvioso no se sorprendan y le cae cualquier cosa rara porque estamos protegidos estamos en un establecimiento educativo que está como le llama esto selladito en ustedes saben que utilizan el plomo todo lo que tú eran teatro a propósito felicitamos el día de los teatristas si todos tienen plomo porque en la azotea de bellas artes era una base de plomo y ayer a que todos practicamos o sea que todos tenemos plomo y en ucrania y tanto plomo que lo que tienen los actores dominicanos y vieron la huelga que hay de maestros yo estoy aquí porque dios grande y hay una huelga de maestro ahí en el palco de maría de osto en estos momentos reclamando reivindicaciones porque dicen que se le está aumentando a personas que tienen que ver con cuestiones bélicas de guerra y aquí en este país no hay guerra pero sin embargo tiene que haber educación diario a la guerra de educación no le está aumentando a la guerra de la ocasión está por eso es que vemos muchos niños que prefieren meterse en vez de una escuela a un estudio de grabación hay donde henry fuerza delta hacer un tema y le apuesto que se hacen millonarios mientras los maestros langueti mamó para él lamentablemente señor presidente de la república necesitamos aumento para los maestros los maestros que nos visitan aumento para allá hoy antes de las dones estamos viendo de los maestros porque en este momento ese ese sueldo se lo está pegando zarazo a los maestros cuando mire yo tengo dos hijas dos hijas hembra vaya el pleonasmo tengo dos hijas si va a la casa de mi casa de que un tipo de que estoy enamorado de su hija desde que yo le escuche las eses se que maestros se me va de aquí no le aguanto eses ni fecales ni gramaticales ni gramaticales porque para que da el sueldo de maestro el sueldo maestro para que da yo aquí estoy ganando 500 pesos quincenal 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 quiero decirle que tenemos una nueva alumna es una chica que conocía y por la bolita de los no porque cruce en el vehículo rápido porque tiene una diligencia y ella me hizo una señal yo le dije no me puedo por ahí ella me dio mmg y yo me devolví yo a ti te falta educación y le di mi tarjeta si maestro voy para allá entonces la suerte es que no la buscó en arte y gacé porque me hiciste trajo mi s&p aquí tengo un aplauso para cola que está con nosotros no 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 d no porque no Dependiendo, porque necesitamos tenerla cerca Porque como usted es nueva aquí Nosotros establecemos los haciendos David, yo me siento aquí Toma Me acordé del comercial de Tileantilla Ay profesor Así hacen las ballenas ya En el Banco de la Plata Bueno señores, esta clase viene muy chula Porque ustedes saben que ya estamos en víspera de Semana Santa Donde es tiempo de recogimiento Cada quien recoge los espaguetis, tubos y se va para la playa La playa está llena y la iglesia vacía Hay mucha gente que le dicen desde un tubo en boca A tu mamá que tú le vas a predicar La gente no está en oraciones La gente está en vacaciones Ahora a mí me da vergüenza En pique Que un tigre que echa el año entero Con un diente llevado viendo robo Y que no, mis vacaciones yo lo voy a echar ¿Qué maldita vacaciones? Si usted bebe diario ahí ¿Qué usted trabaja? Entonces es que El que no trabaja no tiene vacaciones Entonces Vamos Yo como maestro Yo como profesor También tengo mi truquita Vamos a hablar De las vacaciones Todo lo que tiene que hacer Hasta risores y hierbas aromáticas Ay, qué lindo está el día de hoy Era lluvioso Bueno para dar tabla Sí, porque hay gente que necesita madera para construir sus hojares Un día como hoy Yo tengo mucho trabajo Tiene mucho trabajo Bueno, Mangulina Mire Pero arranque con la loca Que yo Mangulina 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 No, no Espérate, espérate No Esa mujer se mete un gilete Debajo la lengua Yo creo que tú A mí no me importa Que ella Que tenga Que tocar Sí, qué sé yo Y mire Y se va a quedar en la dirección Porque no la voy a dejar salir Hasta que esté A usted que es castigarla Va a llevar sus dos reglas Mangulina Póngase de pie Ay, Dios mío Mangulina Se me para Mangulina Se me para Mire, Mangulina ¿Qué es Un chelón? Estamos hablando en términos De vacaciones Señores Estoy de arena para arriba ¿Qué es un chelón? Un chelón Una mujer Que presentaba En telemicro En loción de las doce Espérate ¿Puede usted va? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Usted se fue por la marginal Si va para el aeropuerto No va a llegar Pues se fue por la marginal Repita Una mujer Que presentaba en telemicro En loción de las doce Ajá Un chelón Un chelón La que se llama Cheyla Acevedo Ella trabajaba ahí En loción ¿Y qué tiene que ver Eso con Cheyla Acevedo? Que ella es un chelón Cheyla Acevedo Pero más rellena Ajá Un chelón Un chelón Hasta vez que usted llega Mis hijas Y si yo le pregunto ¿Qué es un yate? Oh Lo que uno se pone En Nueva York Cuando está Cuando hace frío Cuando está frío Eso es un maldito yate Es un yate Bueno Pero eso es Eso es ¿Usted no sabe lo que es un yate? Pero que eso es un yate ¿Y el qué? Lo que usted dijo No Yo le pregunto ¿Y qué es un yate? Y entonces usted me está diciendo Que es una vaina Que se pone cuando hace frío Y yo le estoy diciendo Que eso es un yate Yo le estoy preguntando ¿Y qué es un yate? ¿Qué es un yate? Lo que le dije Lo que se pone La gente de Nueva York Cuando está frío ¿Ese es el yate? ¿Qué es un yate? El yate El yate ¿Usted no sabe lo que está preguntando? Ya te dije a ti Que no le preguntáramos eso Sí El yate El yate Sí Cuando expliquen Quítale los celulares Siéntate No Cuando expliquen Quítale los celulares Te lo dije El yate 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 Y que sepa el mundo Que eso fue de verdad Yo me encuentro No, este hombre Si me va Este hombre Si va a saber Venga Póngase de pie Emanolay ¿Qué es lo que más le gusta De las vacaciones? Primero antes de eso Felicíteme Ah, está de cumpleaños Usted Señor Emanolay No, estoy a dieta Me comí solamente Tres pollos Ah Que antes me comía seis Ah, que se comía seis Ahora bajó a tres A tres, sí ¿Y con qué usted lo acompaña? Ah, con chicharrón Y los manizados Pero usted no está haciendo una maldita sustitución Porque usted sustituyó los tres pollos Por el chicharrón y los manizados Pero yo bajé los pollos Porque eran seis Y ahora son tres Está bien, siéntese En un favor Se va muy bien Se nota de lejos Que ya Le está haciendo efecto La receta Ahí vi Póngase de pie Licenciada Mire, le pido excusa Por la Por el yaque El yaque ¿Sabemos? El yaque del norte El yaque del lejos Aprenda Aprenda De la licenciada Licenciada Usted tiene como su salsa por dentro Tengo mi salsa Y mi querida Usted entra de su salsa Y su mayor Licenciada ¿Qué es una hora? Oh, claro que sí Gracias Yo, perdone que le pregunte Porque yo sé que usted ya sabe esos temas Usted, como siempre Me la pone de... ¡Huevita! Hay diferentes tipos de olas Sí Como por ejemplo Hay ola como estas Sí, sí, sí Hola, ¿qué tal? Hola Hay algunas personas que dicen ¡Ay, hola! La modelo, la modelo Claro que sí Hay algunas olas que se realizan En los plays Sí, la ola La ola La ola de la victoria De la batalla de la fe ¡Hola! Hay olas grandes Hay olas pequeñas Hay olas de arena Hola, gente Hola, gente De tallahuares Hay una ola que no le gustan A las personas Que es La ola de violencia Y la ola de la delincuencia Y hay una ola muy importante Que es Hola ¿Cómo has estado? Gracias, mire Ya la maestra Yo estoy aquí Usted es la sucesora Esa es la monitora Que tenemos aquí Hola, venga Por aquí Hola Hola Me voy a poner aquí Para que me puedan ver Sí, para que la van a ver La van a ver Y como es Y estas cámaras Que son HD 1080 ¿Qué le dicen a eso? ¿Cuál es mi pregunta? La pregunta suya ¿Qué es una costa? Está fácil Diablo Ya, ya lo comió Ese fue el bolón Se lo comió Ese fue el bolón Con aquella flor Ya lo hay ¡Qué experiencia! Se comió la utilería Se comió Se comió Se comió Se comió Se comió Se comió Que nada más Le falta la medalla Para que parezca Una cadenita Esa de Melvin Y también Hay una costa Que se hacen aquí Sí Que parecen bellitos Pero es una costa Sí, sí Que tal agarran un imán Y se paran Así Hasta hierro Vienen Hasta hierro También Pero miren Hay muchas mujeres Que viven de la costa Claro ¿Cuál es comerse De una costa? Claro A costa de un sugar daddy Con su permiso Me voy a sentar Señora A mí lo que me da Pique Que yo soy el maestro Y cuando ella se va a sentar Todo el mundo mira para allá No le pierdan Si no le pierdan la vista A la educación No se dejen No se dejen marear No se dejen marear Justamente póngase el pie Si que porque ya ¿Qué? Si que porque ¿Por qué? No, no, usted Porque ya no Tiene que venir aquí Yo sé para acá Ya, sí, sí Yo enciende Yo sé que usted me entiende a mí A veces no sé si me entiendo Pero hago un esfuerzo extraordinario Mire, le puedo preguntar algo En la playa siempre hay personajes emblemáticos Pintorescos Que se desplazan, pululan Y tratan de camuflarse dentro de turistas Y cohabitan con el ambiente de las playas Y todas esas cosas Si, yo no estoy entendiendo Se mimetizan con los turistas Oh, wow Mierda Si, si, se han convertido En una ramificación playallística Oh, Dios mío Tú sabes que te gravitan Con un grupo de eviténico enterráneo Oh, oh, wow Yo entiendo que nosotros Esta conversación tenemos que llevarla Allá al siguiente A un mundo ecológico ¿Qué es un Sanky Panky? Fíjate que Yo sabía que por ahí estuve día Sanky Panky Fernandito lo ha llamado alguna vez Perdón Según Un número que usted sepa que no lo tiene No te ha llamado mucho Una vez Él intentó hablar conmigo Pero no tenía minutos Fíjate que Fernandito no tiene Sanky Panky Es un moreno Que generalmente nunca Le consigue trabajo en ningún lado Bien Si Él levanta pesa Bien Mientras Cuando echa unos pechitos Se tira para cualquier playa Exacto Eso va bien Va bien Llega Se pone 124 tintes en la cabeza Va bien Va bien Y trenza Si Entonces qué pasa Con un chimbala Pero más pequeño Si Si ¿Qué pasa? Que el Sanky Panky Siempre está echando Velando por los turistas Que llegan Los turistas que no visitan Sí Y generalmente Cuando viene Una pareja Por ejemplo Viene una parejita De fuera Ponle de Toronto De Canadá De Canadá Que se va a temarlo Viene una parejita De esposo De Canadá Llegó a la playa De Boca Chica Y el que se le tira Primero el Sanky Panky Dime gringo Siendo de Canadá Sí Dime gringo Yo puedo ayudar Dime gringo Dime gringo ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Nada más Esa vainita Yo puedo servir En lo que sea El Sanky Panky Lo lleva a ver A Frank Archon De Montesinos De Tatua De los obeliscos En que está así Que dice No fría bien No fría bien No fría No fría bien 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 Lo lleva a ver A Frank Archon De Montesinos De los obeliscos Le enseña Los pecados Que se pueden comer Los cangrejos Que tienen En el cacho Más grande Y todo eso Eso se llama langosta Y le dan un tour El cangrejo Que tiene Los cachos Más grandes La langosta Los cachos A mí lo que me llama La atención Es que siempre El Sanky Panky Anda con una licra Sí, siempre Sí, siempre está normal Entonces cuando llega La turista Que tú sabes Por dónde va a doblar El Sanky Panky Porque está del lado La vaina está del lado Por dónde va a doblar Porque es como una direccional Si está del lado Hay que ser Me la hace con trapezo Ay, yo Porque son rendidos Los Sanky Panky son rendidos Entonces cuando el Sanky Panky ve turista Se le activa la licra Si, si Entonces Ahí entra una promoción En Nueca En Nueca Mientras 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 esa parejita De turistas Están en el país Está el Sanky Panky Atrás de esa parejita Raneando Entonces cuando los turistas Se van Ya tú sabes El Sanky Panky Se queda aquí Ellos llegan allá Los tres Especúceme Si una pareja Se supone que una pareja Tiene que ser de dos O si es la pareja de esposa Tiene que ser de dos Pero si no pareja Son dos Cuando el Sanky Panky Le da vuelta Durante dos meses Un mes El Sanky Panky Se queda aquí Y la pareja Llegan allá Los tres Pero que no Como una pareja de tres Si son dos Hombre y mujer Que tres Si lo que pasa Es que el Sanky Panky Termina preñando La turista A la turista Le sale un morenito Y no hay que hacerle ADN Con un ojo marrón Y uno azul Y el hombre contento Subiendo la fe El pollo Llego el pollo Llego el pollo Profe Lo primero es Que para la próxima clase No me siente la loquita No, no, no Tenemos que darle aquí Viste ese problema No, es que tengo El pico caliente Bueno, pues mire Como usted siempre Sería el piquito La ola La ola Mire, señor Pollo Ella es mala Es mala, mala, mala Y lo ejerce Con carnet Todo Esa es la que busca Su revista Y todo eso Mire Siempre en las playas Hay Floras Endémicas De las playas Porque como hay mucha arena No se dan muchas cosas No se dan Como una mata de plátano En un lugar Hay un espécimen Que es endémico De los países tropicales Como son los cocos ¿Me puede hablar de una mata? ¿Qué es una mata de coco? Ah, sí Usted sabe que con nosotros Nosotros vamos a la playa Nos gusta jugar a la mata de coco Bueno, sí Lo primero que uno hace Es que se desnuda Y entonces, mire Eso se hace así Por ejemplo Uno pone la mano En la arena Y pone los pies para arriba Desnudo Y ahí Los cocos se desparraban ¿Qué es una mata de palma? ¿Cuál es? No, porque No, ahí lo que es Aparece una yagua La mata de palma es femenina Ahí aparece un yagua Asiento Se asiente Se llama el favor No, no, no No, no, no Qué bruto Póngale cero Cero te voy a poner Tío Y en la bolita Ah, cliente fío Cliente fío Miren Eche boludo Rabo mochi Y josecudo Ya, tiche Yo soy Eche boludo El único que cocina Vestido y también Desnudo Atención Atención Guaramón Gómez Díaz Esto debería ser Un programa de una hora Sí La escuelota de Bolivita Impreso La escuelota La escuelota de Bolivita Miren Eche boludo Tiene el plato Bueno, primero vamos Que le voy a hacer La pregunta Y después te me cierra Con el plato Así será, profesor Háblenme De los Comidas emblemáticas también Principalmente en Boca Chica Sí Los yaniqueques Ay, yaniqueques Yaniqueques Es una pregunta Que me la pusieron de huevita Yo soy Che Yo soy Che Yo le he pedido excusa Porque esos no son platos Son platos vulgares Pero el yaniqueques El yaniqueque tiene un abanico Muy grande Muy amplio Y lo hacían de ese tamaño antes Sí Y lo hacen fino Me dicen CD Cuando son anchos Son los embleques Cuando son chiquitos Le dicen CD Pero esos yaniqueques Pueden ser De piernas de cerdo De pollo De mero De langosta Incluso pueden ser Hasta de camarones Espérese Yo conozco los yaniqueques Si usted me está hablando De un pastel De una empanada No, no Yaniquequeque Así, redondo De eso que usted Yo pongo un yaniquequeque Y puedo seguir la conversación Porque lo veo de lado a lado Ese mismo Eso lo hacen tan fino Que yo puedo hablar Con el yaniquequeque Ese mismo puede ser De langosta De mero De todo ello Explíqueme Cómo puede tener Tanto ingrediente Ese yaniquequeque Sencillo Si fríeron una pierna Y usaron ese aceite Para el yaniqueque Sabe a pierna Si hicieron una gota Y usaron el aceite Sabe a langosta Y si el yaniquequeque Cae en el piso Sabe a arena Y si está muy cerca De la carretera Sabe a mofle Incluso Hay Yaniquequeque De pollo de navidad ¿Cuál es? Esa mujer que guardan El aceite de diciembre Y están pidiendo Dígame Le tengo un plato Para usted ¿Cuál es el plato? Mire, le tengo un plato Que usted Se va a volver Se vuelve loco Cuando Y le tiendan La barra Es Es Una galleta A la ceviche Una ceviche Mira, me gusta Porque el ceviche Se come mucho En playa ¡Muy rico, rico! Se prepara de la siguiente manera Los trucos mero Los pica en cuadritos Hecha limón Hecha cebolla Hecha jice Y lleva así el mero medio crudo Lo sazona muy bien Y ahí está la galleta La ceviche Escúceme Lo que usted Que acaba de preparar Porque yo no soy bruto Yo soy el maestro aquí Usted preparó un ceviche ¿Dónde diablo está la galleta? La que le dio Will a Cris En los ojos Bueno, sí Que yo estoy en pro Y estoy en contra Porque a veces Esos comediantes Se sienten frustrados Porque la gente relaja A mí A mí me relajaron una vez Comiendo con mi familia Me preguntaron A la mujer Esos hijos no son tuyos ¿Qué fue? A él le dijeron Cuerno Cuerno a la mujer mía Y a los hijos Vieron uno matando Y a mí pendejo Porque los tuve mantenido En una sola palabra Bueno, señores Yo creo que ya hemos terminado por hoy Más o menos No estuvieron cerca Yo espero Fíjate, profesor Ya poné ese timbre Para que se vayan Eso quiero preguntarle Está sonando una bocina No un timbre Sí, una bocina de la guagua Vamos a poner una gira Me deben 500 cada uno ¿Eh? Una gira 500 cada uno ¿Eh?